Música De la sierra muere el cielo y no viene empatando Un par de ojitos negros, cielito lindo de contraman De la sierra muere el cielo y no viene empatando Un par de ojitos negros, cielito lindo de contraman Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se aleja el cielo y sonido los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se aleja el cielo y sonido los corazones Y ese lunar que tiene un cielito lindo junto a la boca Y ese lunar que tiene un cielito lindo junto a la boca Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se aleja el cielo y sonido los corazones Ay, 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 canta y no llores Canta y no llores Porque cantando se aleja el cielo y sonido los corazones Música De la sierra muere el cielo y no llores Un par de ojitos negros y el hito lindo de contrabando. ¡Échale, chocale! De la sierra, de la sierra, de la sierra, y el hito lindo vienen bajando. Un par de ojitos negros y el hito lindo de contrabando. ¿Cómo dice? ¡A ver, más fuerte! ¡A ver, más fuerte! ¡El hito lindo de contrabando! ¡A ver, más fuerte! ¡A ver, más fuerte! ¡A ver, más fuerte! ¡A ver, más fuerte! ¡A ver, más fuerte!